¿Qué es la arquitectura? 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 constante, este experimento lo conocéis, el experimento de los monos y la escalera resulta familiar ¿no? bueno, lo cuento muy muy rápido porque luego lo podéis buscar en detallado se basa simplemente es un experimento que acabó demostrando esa idea de paradigma de esas cosas que se acaban asentando al final no sabemos muy bien por qué un grupo de monos, una escalera y algo atractivo en la parte de arriba unos plátanos bueno pues, claro, los monos intentan subir por la escalera para coger los plátanos pero cuando un mono intenta subir por la escalera al resto les ducha con agua fría al resto de los monos no les gusta nada esto entonces impiden subir a ese mono y además les llegan a pegar, cuando un mono intenta subir por la escalera, le pegan porque sabe que había una consecuencia negativa para el grupo deja de haber esa consecuencia negativa deja de asistir la ducha, quitan la ducha siguen usando los plátanos, pero ya los monos saben que no tienen que subir por la escalera entonces el experimento deja de ser entretenido porque ya ningún mono sube por la escalera entonces lo que empiezan a hacer es a cambiar los monos empiezan poco a poco a cambiar los monos de la jaula cuando llega un mono nuevo lo primero que hace es intentar subir por la escalera y coger los plátanos y todos los demás le pegan y se lo impiden llega un momento que ya no hay ninguno de los monos que estaba de inicio que sabía que lo que pasaba era que le daba una ducha fría pero se sabe que en ese espacio no se puede subir por la escalera entonces ya ningún mono sube por la escalera a pesar de que ya podrían hacerlo sin ningún problema esa es un poco la idea de lo que pasa con esas cosas que pensamos que tienen que ser así que en algún momento se diseñaron que en algún momento se empezaron a hacer y dentro del sistema educativo hay muchas porque el sistema educativo como sabéis fue diseñado y hacia una ideología concreta hacia unos propósitos que muchas veces nosotros ya nos compartimos entonces se está generando desde hace tiempo una disincronía entre cómo son nuestros espacios y qué es lo que nosotros queremos hacer y para eso sirve un poco el diseño el diseño no solamente habla del espacio físico habla del diseño integrado habla del espacio físico pero habla de la metodología habla de los tiempos y todo esto es lo que nos dedicamos a los que nos dedicamos al diseño podemos quizás colaborar con vosotros en daros un punto de vista que haga que salgamos de todo eso que nos parece que es muy difícil ya pero cuando empiezo a decir cosas ya pero es que eso es difícil la tónica general que yo os voy a dar esta tarde es que intentéis pensar en lo que sí podéis hacer y no en lo que no porque en esa idea de estar pensando siempre en lo que no sí, a mí esto me encantaría pero es que yo esto en mi escuela no lo puedo hacer se gasta un montón de energía un montón de energía que tampoco llega a ningún lado entonces vosotros nos centramos en lo que sí podéis hacer y luego os daréis cuenta poco a poco en que en realidad se pueden hacer un montón de cosas porque esa es mi práctica yo trabajo con muchos maestros y sistemáticamente llego y siempre me dicen no, no, esto no se puede hacer y luego en realidad se pueden hacer muchas más cosas de las que al principio dicen ¿no? bueno entonces ¿por qué hablar de escenografía? perdón, no me voy de la vuelta que no se me pongo a dar vueltas y me pongo a hablar para la pared entonces ¿por qué hablar de de escenografía? pues yo creo que la escenografía para mí es una palabra potente desde este punto de romper con aquello que damos por hecho ¿por qué? porque no es una palabra normalmente tenemos asociada la escenografía a un espacio a una caja neutra una caja escénica en la que se diseñan las cosas específicamente para lo que se quiere lograr la idea que se quiere transmitir la emoción la ideología el concepto ¿no? no hay todo eso que ya sobrecarga un aula pero que tenemos que hacer con ello porque igual estamos en esa aula un año o porque igual luego tenemos que compartirla con alguien yo estoy en los espacios en los que trabajo muchas veces hora y media y en hora y media los transformo totalmente es decir vosotros si estáis un año podéis transformarlos y no pasa nada si luego allí vuelve a poner un perchón a la pared no pasa nada si luego tenéis que volver a poner porque le va a tocar el aula a otra persona no pasa nada si sois interinos y no vais a estar el resto de vuestras vidas en el centro de su centro con que estéis un día podéis transformar el sitio donde estáis trabajando bueno entonces la escenografía ¿cómo trabajamos nosotros? bueno una de las cosas que trabajamos es este tipo de espacios esta es una de las propuestas que estamos investigando es una propuesta que se llama el cubo estas fotos corresponden a la primera vez que montamos al cubo en binomio al cubo lo que hacemos es crear unas estructuras se parecen a las que Pablo ha encontrado esta mañana en fin son cubos en vez de casitas pero un poco el propósito es lo mismo son estructuras que nos permiten crear espacios que nos permiten generar diferentes tipos de actividades que nos generan diferentes tipos de soporte y si llamamos a los espacios educativos o los espacios de aprendizaje aulas y vamos a pensar que por ahora los llamamos aulas porque vosotros tenéis un aula que es el espacio de aprendizaje en general pues podemos pensar que esto podría ser un aula que un aula no tiene por qué ser un sitio lleno de mesas y sillas tenemos que cuestionarnos si hace falta mesas y sillas para todos y desde luego incluso nos podemos cuestionar si todas las aulas tienen que ser el mismo modelo de aula repetida nosotros trabajamos creando diferentes tipos de espacios es decir nunca hay solo un solo espacio y en cada espacio nunca hay solamente una cosa que se pueda hacer es decir este espacio estaba creado pero aquí este era el punto de partida por ejemplo de esta escenografía de este espacio inmersivo entonces era un espacio que ya tenía un punto de partida pero que estaba en constante evolución pero este era el espacio B al cubo era el desarrollo de la fórmula binomial cubo entonces tenemos el A al cubo el B al cubo y el espacio taller que era 3AB al cuadrado más 3A al cuadrado B el resto de la fórmula entonces este era el otro espacio y este era el otro espacio solo uno de esos espacios tenía mesas y sillas era el espacio taller y tenía mesas y sillas los otros uno era una instalación artística con un objeto repetido muchas veces en el que se podían hacer muchas cosas luego lo veremos un poquito más y el otro era una serie de cubos espacios que se podían mover que podrían generar otra serie que podían servir de soporte de otro montón de actividades todo lo que nosotros generamos también se puede crear en el propio taller es decir habéis visto ese punto de partida nosotros dábamos ese punto de partida pero luego todo lo que estaba generado se seguía construyendo que los niños que vienen las familias que asisten construyen sus propios espacios construyen sus propios materiales pedagógicos se creaban esos móviles que creaban los niños y luego los colgaban se trabajaba con temas de geometría porque todo era un proyecto era un proyecto artístico pero estaba completamente basado en las matemáticas y especialmente en la geometría entonces todas las propuestas tenían pues un calado geométrico eran cosas que podríais utilizar curricularmente dentro del área de las matemáticas y se generaban igual que trabajábamos el cubo intentamos darle todas a todos los materiales todas las funciones que se nos ocurren cuantas más mejor es la base del pensamiento divergente para cuantas cosas se puede utilizar cualquier cosa que tengamos a mano cuanto más poco estructurados cuanto más neutros sean los objetos más funciones nos pueden dar pero eso es lo que intentamos hacer con todo entonces los cubos la idea de cubo el cubo como caja el cubo como aristas el cubo como espacio tridimensional el espacio hueco el cubo como solamente algunas de las caras hay millones de interpretaciones que se pueden hacer de eso y que las vamos explorando pero siempre con el fin pedagógico que estamos intentando generar se trabaja la psicomotricidad final la buresa todos los contenidos curriculares que queráis ver todos pero se trabajan en simultáneo y los niños deciden y esa es una cosa fundamental los niños deciden lo que van a hacer y cuánto tiempo lo van a hacer no están todos los niños haciendo lo mismo al mismo tiempo de la misma forma eso nos permite observar a los niños ver cuáles son sus necesidades y no es que hagan siempre lo que les dé la gana no es un espacio de ese estilo no es un espacio donde nos permite ver cuál es el reto y el potencial de cada niño nos permite ponernos en ese lugar en el que podemos mirarles porque si nosotros estamos como yo estoy ahora linealmente o simplemente asegurando una actividad determinada no podemos mirar yo por ejemplo cuando hay clases de música que sí que son dinámicas más grupales los niños se uniforman en muchos momentos no puedo atender a qué niños necesitan qué cosas en cambio en este tipo de escenografías en este tipo de espacios y esa para mí es la potencia del diseño de espacios me permite planteo me retiro observo y de esa manera puedo atender mucho más las necesidades de los niños entonces me permite individualizar mucho más el aprendizaje me permite el reto de ese niño es este que es el contrario del reto del niño de al lado el potencial también es el contrario entonces es eso no es que vengan a los espacios y cada uno haga lo que quiera y ya está porque quizás ahí nos perderíamos cosas sí que trabajamos esa cosa de que elijan mucho porque muchas veces en los espacios estructurados no tienen la capacidad de elección y vienen de muchas horas de estar en espacios muy estructurados para lo pequeños que son niños que se pasan 25 horas a la semana en espacios en los que todo el rato les están diciendo lo que tienen que hacer cómo lo tienen que hacer con 4 años son demasiado jóvenes incluso para nosotros incluso para vosotros eso es pesado entonces imaginaros para los niños con los que estáis esos cubos que estáis viendo que sirven de soporte plástico que sirven por ejemplo aquí es el espacio para toda una familia un espacio creado bueno un espacio protegido donde toda una familia está compartiendo que sirven de exploraciones para pegar entonces ellos van viendo les vamos dando también ese vocabulario artístico al fin y al cabo nosotros trabajamos nuestra temática nuestro qué es el desarrollo creativo y los lenguajes artísticos entonces en medio de todas esas experimentaciones les vamos dando ese vocabulario artístico ese vocabulario auditivo musical visual que nos interesa transmitirle pero lo hacemos a través de bueno de la exploración del juego de lo que a todos nos gusta hacer que a vosotros también nos gusta jugar y no trabajamos muy diferente claro por supuesto que lo adaptamos trabajo con niños a partir de un año no hago lo mismo con niños de un año que con niños de diez y con adultos pero al final tampoco cambia tanto o sea adaptamos igual que adapto cuando trato con una persona o cuando trato con otra pero en realidad no es tan diferente lo que necesitamos unos y otros entonces los mismos espacios los disfrutan personas de muy diferentes edades y los comparten también tenemos espacios en los que hay niños de un año y hay niños de diez o de doce y hay adultos y están todos en simultáneo trabajando porque precisamente el hecho de que sea más individualizado que ellos puedan decidir hace que cada uno pueda interaccionar con el espacio en la medida de su nivel de desarrollo